¡Boo-Boo Kids! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise ser mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas ¡Hola! Soy Johnny de Lulukid ¿A ti te gusta cantar? Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpios parabrisas hacen Suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús Llora guá 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 El bebé en el autobús Llora guá 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 Por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad ¡Piñata! ¡Piñata! ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Que rompe la piñata, yo, que la rompa Felipe, no, que la rompa Sarita, no, que la rompa Jaimito, no, que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, véndame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió mi bella dama No haremos con arcilla mi bella dama No haremos de juguete, de juguete, de juguete No haremos de juguete mi bella dama Un pajarito que paso, que paso, que paso Una torre se robó mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer mi bella dama Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Tiri lanzantantantam, tiri lanzantantam Linda música tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí Linda música tocar, en trompeta y violín Tiri ram tam 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 pam, tiri ram tam 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 Linda música tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar y tambores disfrutar Tiri ram tam 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 tam, tiri ram tam 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 Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri ram tam 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 tam, tiri ram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri ram tam 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 tam, tiri ram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri ram tam 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 Tiri ram tam 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 tam, tiri ram tam 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 Tiri ram tam 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 tam, tiri ram tam 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 Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiri ram tam 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 Tiri ram tam 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 Tiri ram tam 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 Tiri ram tam 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 Tiri ram tam 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 ¡Suscríbete al canal! W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Je, 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 je Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar Gatito, 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 que se echó ayer Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, que fuiste a hacer Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, 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 que se echó a hacer Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, que vas a comer Pescaditos de colores Igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Gatito, gatito, ¿qué has hecho a mí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a contar juntos! Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé descansando en la noche Duerme bien mi bebé y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé cariñoso 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 Ovejita negra tienes lana hoy Si señor tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Lluvia, lluvia vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Otro día volverás Hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya Otro día volverás, bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, la familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 lluvia Lluvia, 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 lluvia Lluvia, 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 lluvia Lluvia, 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 lluvia Chanky Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Chanky Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Chanky Doodle muy contento baila con amigos Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo Que es muy divertido Chanky Doodle muy contento baila con amigos Y su theme, música en el pueblo Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también 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 El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, 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 yo Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua ya Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oink aquí, con su oink allá Oinka aquí, oinka ya, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío Puedo yo vivir aquí Pío, 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 pío Puedo yo vivir aquí Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí Ii, 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 ii Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos Una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Él tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene tantas cosas buenas, en sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas, en sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo en sus manos Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar Al sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un cangrejo de mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, 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 fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, 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 fue un pez Nadando en el mar, 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 mar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un pulpo! Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, 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 ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé ¡Ja, ja, ja, ja! Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, 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 ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un tiburón, be, 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 be ¡Una tortuga! Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar ¡Un pez mantaraya! Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un pez mantaraya en el mar, mar, mar ¡Una medusa! Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, 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 Y todo lo que pudo ver, 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 fue una medusa nadando en el mar, mar, mar ¡Un delfín! Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un delfín nadando en el mar, mar, mar ¡No! Johnny, Johnny y papá Estás comiendo azúcar Estás mintiendo ¡Abre la boquita! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Abre la boquita Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló 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 Luego Jack entró a su casa A buscar en sus juguetes La cabeza se vendó Y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa A buscar en la cocina Se les ocurrió Buscar en la heladera Y jugar con gelatina 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 J degli漁 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Palmas y palmitas Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Jicoriticorito, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó Jicoriticorito, el ratón subió al reloj 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 Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos I, 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 I Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado El ganso devuélvemelo Devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado El ganso devuélvemelo Devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas No son para ti Carnes, tartas y manzanas No son para ti No son para ti Te gusta jugar Si me gusta, si me gusta Te gusta sonreír Sí, me gusta, sí, me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta, no me gusta ¿Te gustan las brujas? No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Sí, se rompió, sí, se rompió Se ha caído el helado Sí, se cayó, sí, se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? Sí, me gusta, sí, me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Sí, 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 sí Y dices por favor, y dices por favor ¿Será que ella te deja? Claro que sí, claro que sí ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Me hace feliz! Todo el día trabajando el polen recolectando Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro Y otro Pablo Vuela Pedro Vuela 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 Pablo Vuela Pablo Vuela Pablo Vuela Pablo Vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro Quiquiriquiqui, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Quiquiriquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Quiquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Quiquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Tengo tanto sueño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido es jugar y pintar con el pulgar! Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó ¡Qué divertido es jugar y con el índice pintar! Si el índice se durmió El dedo del medio despertó ¡Qué divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar! Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó ¡Qué divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar! Si el dedo anular se durmió ¡Qué divertido es jugar y con el dedo meñique despertó! ¡Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar! Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Qué divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Feliz y va el granjero Feliz y va el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra la 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 Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamo al gato, el perro llamo al gato Tua la 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 la, el perro llamo al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tua la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el pie izquierda adentro, la mano derecha adentro Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Buen día Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a jugar Venga a jugar Sí, sí, sí Arriba, arriba Rosita Cerdita Arriba, arriba Rosita Cerdita Venga a bailar Sí, sí, sí Venga a bailar Sí, sí, sí Buen día, buen día Rosita Cerdita Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a leer No, no, no Venga a leer No, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías Por la bahía Donde crecen sandías Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol Por la valla? Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y a ningún patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua, cua, cua Y a todos sus patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Zapatero reparo en mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero reparo en mi zapato Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Mi moneda le daré Que quesita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Crac, crac, tiririricroc Crac, 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 crac Crac, crac, tiririricroc Crac, crac, tiririricroc Crac, 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 crac Crac, crac, tiririricroc Don Zapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila el son de su canción Crac, crac, tiririricroc Crac, 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 crac Crac, 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 crac Crac, 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 crac Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpia su ropa esta Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun chica-bun Así es como te limpia su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-bun aquí y un chica-bun allá Así es como te limpia su ropa esta Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Así es como te limpia su ropa esta Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Así es como te limpia su ropa esta Un chica-bun 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 Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día esta soleado Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un mono bailar? Por la bahía Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? Sí Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado Lo siento, mamá Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok, listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora... Sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos, por favor! ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! Decoración ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Muy feliz con mi muñeca Vamos al mercado, el mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa bananas compraré también Para mama limones, troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte, mi corte, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Mi corte, mi corteo,ýmás Cuando te gustó, 330 de la unión El tamál infrew, pinza, mi corte, mi corte Ja 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 ja! Janchi Dam que al muro trepo Ham chidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Ham chidam ya recomponer Ham chidam que al muro trepó Ham chidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Ham chidam ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Ham chidam ya recomponer Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Cinco moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltaban en su cama Cuatro moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Un monito saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Diez! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Dos, dos, y una Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos, y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos, y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos, y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos, y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos, y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos, y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos, y tres Y contando así, uno, dos, y tres Y contando así, uno, dos, y tres Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Canasta, 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 verde y amarilla Bobina el hilo, tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana, la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos, y tres Todos juntos, otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Popina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos, y tres Todos juntos, otra vez Después de jugar con mi perro Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos Después de una caminata Lávate las manos Y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Muy bien, es divertido Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos O jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos Después de hacer slime Estira, estira Lávate las manos Después de ir al baño ¡Pu! ¡Pu! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Parbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Cinco ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Al agua ella saltó, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego Hasta luego Mi vecino Ya me voy Muy divertido A mi casa De cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Mami se va al mercado Mi gatita y yo también A ayudarle con la lista Carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró De su colita un poquitín Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso No te han educado bien Te haré jugar un poco Y te educaré también Mi gatita se ha enojado Con el perro juguetón Que perro mal educado Yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado A su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó Ski de marín Ski de marín Cadín Cadín Te quiero a ti Ski de marín Cadín Cadín Ski de marín Cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín Cadín Cadín Ski de marín Cadín Te quiero a ti Ski de marín Cadín Cadín Ski de marín Cadín Te quiero a ti Ski de marín Cadín Cadín Ski de marín Cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín Cadín Ski de marín Cadín Te quiero a ti Uno, dos, ato a mis zapatos, tres, cuatro, la puerta, abro, cinco, seis, recojo los lápices, siete, ocho, los acomodo, nueve, diez, una gallina, ¡ay también! ¡Bien! Once, doce, juego con la arena, trece, catorce, abro la cortina, quince, dieciséis, la niñera en la cocina, diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho, diecinueve, vente, ¡me tomo mi leche! ¡Bien! 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 Salta yalú mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Salta yalú mi niña Salta 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 yalú Salta yalú mi niña Pacas se comen ramos de flores Pacas se come ramos de flores Pacas se comen ramos de flores Salta yalú mi niña Salta 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 yalú Salta 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 yalú Salta 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 yalú Salta yalú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Salta, yalu, mi niña Salta, 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 yalu Salta, 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 yalu Salta, 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 yalu Salta, yalu, mi niña ¡Ja, ja, ja! Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Rema, rema, rema en tu barca alegre Por el río, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz Muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz Muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema en tu barquito Rema en tu barco Rema en tu barco Una hormiguita va marchando, pam, pam Dos hormiguitas van marchando, pam, pam Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino, pam, pam, y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino, pam, 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 y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino, pam, 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 saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia, pam, 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 pam Até la próxima